idiomas beneficios de un cerebro bilingüe aprender nuevos idiomas es un ejercicio de la mente es el equivalente mental a ir a un gimnasio todos los días en el cerebro bilingüe todos nuestros idiomas están activos al mismo tiempo el esfuerzo continuo de suprimir un idioma cuando se habla otro junto con el desafío mental que conlleva cambiar regularmente de un idioma a otro ejercita nuestro cerebro mejora nuestra concentración la memoria para resolver problemas y a su vez nuestra creatividad ahora es ampliamente aceptado que hay grandes beneficios de ser bilingüe el gran avance se produjo en 2007 en toronto cuando alan biaustock y su equipo hicieron un descubrimiento que sacudió a la comunidad científica y tiene enormes implicaciones en el mundo real fue el primer estudio que sugirió que las personas bilingües las personas que hablan más de un idioma desarrollan demencia de 4 a 4 años y medio más tarde que las que no lo hacen fue una poderosa confirmación de la idea de reserva cognitiva que es la reserva cognitiva la reserva cognitiva es la idea de que las personas desarrollan una reserva de habilidades de pensamiento y esto las protege contra las pérdidas que pueden ocurrir a través del envejecimiento y la enfermedad así como retrasar la aparición de la demencia se ha demostrado que las personas bilingües se recuperan significativamente mejor después de un accidente cerebrovascular aprender algo nuevo ayuda a desarrollar la reserva cognitiva pero hay algo especial en el lenguaje el lenguaje es particularmente amplio y complejo afecta a las ideas y a los conceptos percepción diferentes sonidos cuanto más compleja es una determinada habilidad más probable es que tenga un efecto positivo en la reserva cognitiva cuando es el mejor momento para aprender un nuevo idioma el cerebro es un conjunto complejo de redes neuronales cuando aprendes un nuevo idioma cuando eres niño estás construyendo nuevas redes pero cuando aprendes un idioma más tarde en la vida tienes que modificar las redes existentes y haz más conexiones debido a que aprender un idioma más tarde en la vida puede ser más desafiante los beneficios también pueden ser mayores pero un estudio de 2023 en great ormond st a tres grupos de niños de entre 8 y 10 años y un grupo de niños monolingües un grupo de niños que tuvieron una exposición temprana al griego y al inglés desde el nacimiento y finalmente un grupo que había estado expuesto al inglés entre los 2 y los 5 años y luego fueron bilingües un efecto conductual menos conocido del bilingüismo tanto en niños como en adultos es la capacidad de ver la perspectiva de otras personas o de entender que es posible tener diferentes puntos de vista el segundo idioma generalmente se aprende en la escuela en la universidad en el trabajo los científicos están descubriendo nuevas ventajas de ser bilingüe todo el tiempo y no son sólo nuestros cerebros los que se benefician aprender nuevos idiomas y hablar más de un idioma es muy importante no sólo para los individuos sino también para las sociedades aprender nuevos idiomas puede abrir las puertas a nuevas experiencias culturales gracias por mirar si te ha gustado no dejes de ver vídeos en el canal y si aún no lo has hecho pulsa el botón de suscripción y haz clic en la campana para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo